Gracias, así es. Muy buenas tardes. Con la Declaratoria de Estado de Emergencia del Poder Ejecutivo, podrá restringir al menos cinco derechos fundamentales según lo que establece el artículo 265 de la Constitución. Busca con ello la autorización del Congreso Nacional para tener acceso a recursos y a la adopción de medidas sociales y administrativas. Todo lo que tenga que ver con el Estado de Emergencia Nacional y lo que fundamenta la Declaratoria de Emergencia Nacional es competencia del Poder Ejecutivo a partir de la autorización del Congreso. En el PRM reconocen la gravedad de la situación sanitaria y los embates a la economía, pero primero evaluarán los detalles del proyecto sometido por el Poder Ejecutivo. Debemos, gobierno, oposición, sociedad civil, unificarnos para lograr que en la República Dominicana esta situación haga el menor daño posible. Los legisladores que siguen las orientaciones del expresidente Leonel Fernández entienden que las medidas han sido tardías e insuficientes y advierten que estarán atentos a la transparencia en el uso de los fondos asignados para enfrentar la situación. Y que no sea para beneficiarse políticamente un grupo, el sector oficial, que a todo le saca y le quiere sacar ventajas políticas. En tanto que los congresistas del PLD entienden que el tema no debe ser politizado. No acudan a llevar medicina al vecino, porque la persona ahora está desesperada o comprando medicamentos para tomar. No, hay protocolo que hay que cumplirlo. Yo felicito al presidente de la República porque esa medida había que tomarla. El gobierno dispuso un conjunto de medidas en procura de contener la cadena de contagios del coronavirus, entre las que figura en la Declaratoria de Emergencia Nacional, para afrontar el cierre de las fronteras y dar apoyo a los sectores productivos y el turismo. Pese a los poderes extraordinarios que otorga el Estado de Emergencia al Poder Ejecutivo, éste debe mantener informado al Congreso Nacional de las decisiones que adopte. Es todo lo que tengo por el momento de retorno contigo al estudio. Gracias, Margaret, por tu reporte en directo desde el Palacio Congresual. Gracias. Gracias.